Géminis dice soltar en el amor las cargas, las rabias, las cosas que te hicieron y lo que tú estás por hacer, si quieres saber que va a pasar suéltalo ya estás pensando mucho estás enredado, estás allí complicado que si lo hago, que si no lo hago, suéltalo y las cosas se darán en su tiempo preciso fíjate que te mandan a tomar baños de hierba la grafía de la carta como tal en el soltar dice que para limpiarte de los bloqueos en el amor, si eres del signo de Géminis puedes hacer baños con trébol, si eso es trébol de 3 o 4 hojitas, tú los hierves y te echas esa agua para que se te abran los caminos a lo que quieras recibir de parte de tu pareja si vemos la prosperidad para Géminis dice la madurez, se recogen los frutos de lo que has venido sembrando y también te hacen reconocimientos por el buen trabajo, si estás buscando empleo, trata en lo posible también de hacer baños con frutas, si frutas cascaritas, todo eso que venga de la parte frutal para que puedas ser aceptado en el empleo que estás buscando y si se trata de la salud hay que tener un poco de cuidado con la piel, con erupciones y con rojeces porque me habla de irritación en la piel y eso habla también de inestabilidad o cosas que no sabes si dar el primer paso o no, recuérdate Géminis que te mandaron a soltar que no te venía que puedas ver si te atraviesa